equipa este vale bienvenidos a un nuevo vídeo de lf-64 y en este vídeo os voy a enseñar cómo quedó mi equipo antes de que llegaran los top a lf-64 mi equipo tiene actualmente un valor de 8 millones de monedas pero también es un valor engañoso porque este año las evoluciones tienen el valor de la carta base así que os voy a enseñar mi equipo que actualmente vale 8 millones de monedas y obviamente es el equipo antes de 8 mucha gente ya sabe que me ha tocado un top que vale 4 millones y no lo he incluido en el equipo porque ya me tocó estando las cartas top en sobre si queréis saber cuál es el top que me tocó que vale 4 millones ya tenéis el vídeo subido en el canal y lo hizo vale mi equipo antes de todo tiene un valor de 8 millones en portería tenemos bastantes porteros bueno como puede ser dude que no desnude yo 818 partidos con él para mí ha sido el portero que más me ha gustado este año dude es porterazo también tenemos por aquí a barnister royke barnister royce 11 partidos y no le gustó nada y nos hemos quedado con el make el básicamente porque es icono y porque da muy buena química en portería tenemos al make el que es un icono que da muy buena química además tiene aquí 3 de 4 play style de portero tiene está que lejano pies ágiles y cazacentro ahora en el lateral derecho tenemos también nos ha pasado igual que con duda y con el make el tenemos una carta que hemos usado mucho que igual que cruza los 797 partidos que cualquier evolución es una carta muy muy buena lo usé muchísimo porque tenía la carta de oro se pudo evolucionar y quedó una carta brutal luego tenemos a este y saca sean de estado y que tiene muy buena carta pero la crítica de defensa es decir los precios que tienen son bastante y muy bueno la crítica defensa simplemente no me llegó a convencer y me tocó en un icono asegurado cada fútbol y por aquí y nos vamos a poner cafú nos vamos a con cafú un lateral que tiene 4 existe en pinta mala alguna actividad de vez en cuando pero este tío ya sí que defiende muy muy bien y esos son los play style de cafú tiene clase que el revela y tienen relente el club así que ponemos a café aquí de lateral derecho en defensa nos pasa también como nos ha pasado en este caso que tengo un defensa cruzado yo muchísimo tiempo que son hechas con 696 partidos y también tenemos por aquí que nos ha pasado lo mismo con bandas que es donde estaban daño por aquí claro de puesto especial banda y de oro lo usa lo he usado 695 partidos pero ya no toca mejores cartas que son la de vivir la básica la juniors y también me tocó blanc foot fantasy este vídeo que se pudo evolucionar yo decir no evolucionarlo por el simple caso de que ya ya tiene una carta mejor en el mercado vale 120 mil monedas actualmente está extinto este vídeo pero es muy buena carta quizás sea un poquito tronco de que se mueve mal se mueve un poco mal pero el ritmo de defensa y físico que tiene me parece que bastante acertado por este tipo de cartas lo que están que tienes en defensa son infranqueables bloqueo barrida plus y leñero y también tiene un juego aéreo que se agradece en un defensa que mide 1,90 porque sabes que tú que por arriba no te van a pasar una y luego tenemos que hablar que me tocó el plan de 5 de kill que se usa también de mceo pensé en ponerlo una vez de mceo pero para usarlo ingame de mcd pero al final lo usé de defensa muy buena carta muy parecida a la de vidic pero tiene mapase plus y por eso me gusta más aunque tenga peores números defensivos y físico que me dice tiene mapase plus y es un playstyle que se nota bastante ahora se vale mucha gente me ha decidido aquí que hace mi lateral izquierdo tengo por aquí que tenía a javi hernández lo usé mucho me parece un lateral que aunque no tenga mucho ritmo defensivamente era un muro era un muro defensivamente pero al final me quedé con la traición lo que mucha gente no la gusta de la traición lo tengo por aquí a rolf o tenemos a rolf o que mucha gente me dice si es mc yo la uso de la traición izquierdo rojo muy buena carta muy buena carta tanto de mc que la usa un par de partidos de mc la usado casi nada de mc unos cuantos partidos como de lateral de atrás me parece muy buena carta antes de las mejoras no me convencía mucho pero ahora con la carta mejorada así que hay que decir que este rojo está rojo es muy buena carta le pongo ahí un ancla y tiene el mejor número en ritmo en defensa y en físico con 4 y 5 playstyle de pase en peine plus trilero plus la verdad que hace unos regates muy buenos pase con rosca primer toque regate hábil paso rápido y relente la única pega que le pongo a esta rolf o es que es lateral y no tiene ningún playstyle de defensa al menos que lo hubiesen puesto infranqueable o intercepto pero bueno no tiene ningún playstyle de defensa pero lateral va muy bien y estas son las posiciones secundarias pasamos a centro del campo que en el centro del campo tenemos a zaguatoti tenemos a zaguatoti en el centro del campo que me parece una carta brutal mete muchos goles mucha asistencia la uso de mc de la uso de mc de y es espectacular los números que tiene alto alto estos son los números que los playstyle tampoco tiene ningún playstyle defensivo y la uso de mc de pero sin embargo corta muchos balones porque mirad tiene 85 en defensa que si le metemos ancla tiene casi todo 90 menos las entradas de mc de derecho he tenido muchos mc de eso he tenido por aquí ya lo voy a ver ahora mismo a petit que petit el use mucho ahora mismo petit se puede evolucionar y queda una carta mucho mejor que la carta que tiene futura estrella creo que tiene una carta futura estrella pues esta carta queda mucho mejor que la futura estrella no sé si evoluciona petit y volver a usarlo creo que voy a volver a evolucionar a petit para usarlo bueno volver a evolucionarlo por primera vez porque ninguna de voz de lateral de mc ni de icono había entrado y también sé que también es una carta que la conseguí buggeando la esta carta no tenía esta estadística ni esta media pero había un bus que tenía más media y mejor estadística y lo hice y se me quedó 8 meses con cinco de piernas malas estos números y playstyle de espacio incisivo que los pasa al huevo al hueco quedan son muy buenos pase de empeine regate hábil paso rápido y barrida muy buena carta que también sé que lo que voy a hacer es hacerme a saber a saber top y probar con saber y con rojo quien va mejor de lateral y de mc probar con saber y con rojo quien va mejor de lateral y de mc y quien vaya mejor de lateral lo pongo que yo creo que voy a poner a saber de lateral por el tema físico que es mucho mejor mucho más grande y mucho más físico de rojo y creo que rojo lo contrario de mc luego dm se obtenemos a bryant zaragoza de meto tenemos a bryant zaragoza futura estrella que es una carta que me flipa con 44 muy buena carta ritmo tiro pasas estables regate al tope tiro calidad en blanco vacía en blanco cabezazo potente plus regate veloz clase y acrobático plus esta carta es una carta que a mí me parece una locura de carta y ahora vamos a pasar al extremo derecho pero el extremo derecho lo voy a buscar desde aquí no desde el extremo porque vaya a hacer que alguien quiera ver luego el vídeo de cuál es el top de 4 millones que me tocó pero ya no estoy haciendo un spoiler brutal pues si luego queréis ver el vídeo después de eso tenemos a salar que me diréis guaki que hace con salario tm mirar usaba a tener a tener de verdad es una locura de cartas todos los balones que toca el gol es una locura carta tiene el ritmo tiro el regate se nos da mucho mejor regate el que tiene a tenías una locura de cartas podría cambiar a salar si podría cambiar a salar lo que pasa que salar es mi extremo derecho favorito del juego y tenemos esta carta que mira 737 partidos 722 goles 320 goles asistencia muy buena carta la de salar y tiro calidad plus y tribelas blanco que cuando están setado el tiro calidad metía yo mucho tiro calidad y cuando me esperaron el tiro calidad y setaron la trivela puse a salar de delantero izquierdo para que metiera trivela y con el playstyle de tiro calidad he estado mucho tal vaselina y regate veloz muy buena sala porque no evolucioné a bidik por la simple razón de qué tenía por aquí un delantero que vi la estadística digo yo que lo cura line que line que el golazo evolucion 4 y 5 mira la estadística el ritmo el tiro el regate y el físico que tiene es de delantero top es de delantero top luego playstyle tiene vaselina zapatazos plus regate hábil clase primer toque trilero paso rápido implacable y trivela plus y pasamos a las joyas de la corona el mejor jugador del equipo tenemos por aquí a kylian mbappé potm este obra que a kylian mbappé potm con 5 de kill 4 en piernas malas locura de cartas me costó a 5 millones el fbc 5 millones me costó el fbc hice una serie en youtube robastrumbapé potm la serie me encantó porque era abriendo sobre crafteando playstyle no tiene mucho tiene el regate velo plus clases pasos rápidos y trivela pero muy buena carta la de kylian mbappé potm es una locura de cartas luego de banquillos tenemos el banquillo el cambio mucho el banquillo básicamente lo hago yo depende de los objetivos y de las evoluciones que tenga pero bueno el auro para tuve lo que está bien antes para ponerlo de defensa lateral o mcd atenea y galeno con el 99 en ritmo y chavales este mi equipo antes de 8 decirme qué tal qué tal los precios como el vuestro equipo ante 8 darle gusto al vídeo suscribiros al canal si no estéis suscritos y hasta la próxima chavales adiós nos vemos esta tarde si sale evolución nos vemos esta tarde o pack opening o si no ya mañana traeré algún vídeo abriendo playa y seguramente adiós